29 de septiembre de 1968 ¿Cómo vamos a asistir a un diálogo en la Cámara de Diputados cuando es sabido que hay órdenes de aprehensión contra los miembros del Consejo Nacional de Huelga y se está negando las mínimas garantías individuales? ¿Por qué en vez de esta propuesta los diputados no protestan por las violaciones a la Constitución que están cometiendo las autoridades? Preguntas que hace el Consejo Nacional de Huelga al denunciar la falsedad de informaciones difundidas en estos días. También desmiente que se prepare un plebiscito para ver si se levanta la huelga y niega que se haya prometido que bastará la desocupación militar de la UNAM y del Politécnico para volver a clases. Queremos reiterar nuestra disposición a no cejar en la lucha en tanto no se solucione el pliego petitorio subraya el Consejo Nacional de Huelga. Además establece que son condiciones para el diálogo las siguientes la salida del ejército de la UNAM y el Politécnico la libertad incondicional de las víctimas de la represión y el cese absoluto de agresiones y persecuciones por parte de la policía. Finalmente, recuerda que el último mitin en Tlatelolco demostró que la ausencia de fuerzas represivas permite que los actos a los que convoca el Consejo Nacional de Huelga sean pacíficos y ordenados. Miembros del Comité Central de Tribuna Nacional de la Juventud declaran su adhesión al movimiento estudiantil y su solidaridad con el rector Barrosierra y con la Junta de Gobierno que no aceptó su renuncia. Consideran que es urgente la salida de los militares de Ciudad Universitaria, la libertad de los detenidos y el cese de la represión y la violencia. El senador setemista Jesús Yurén, secretario general de la Federación de Trabajadores del Recito Federal, avisó que el próximo 6 de octubre habrá una asamblea de orientación para representantes de las organizaciones de esa federación, a quienes Fidel Velázquez dirigirá un mensaje. Dijo que en esa reunión se reiterará a los miembros de la CTM que deben permanecer al margen del movimiento, pues grupos estudiantiles se han acercado a los obreros para pedirles solidaridad. Por su parte, la Central Campesina Independiente, al concluir su pleno nacional, reiteró su más decidido apoyo y amplia solidaridad al movimiento que lucha por la defensa de libertades democráticas ineludibles para el desarrollo y los cambios que el país exige. En Poza Rica, Aristeo Herrera, alumno de la escuela preparatoria local, murió de un balazo en el pecho que le disparó un policía no identificado, cuando con varios de sus compañeros trataba de rescatar a un alumno detenido por hacer propaganda en favor del movimiento estudiantil del Distrito Federal. Todo ocurrió en el Parque Juárez de Poza Rica, hacia las 8 y media de la noche. El inspector Leonardo Muñoz González se niega a proporcionar el nombre del homicida. El procurador del Estado de Veracruz, Mario Villegas, dijo que es probable que mañana concluya la investigación de los detenidos con motivo de la manifestación del pasado día 26, en la que universitarios de Jalapa protestaron por la acción policíaca y militar contra sus compañeros del Distrito Federal. También se dio a conocer la liberación de 32 de los detenidos, con ese motivo, entre quienes está la directora de una escuela oficial para bachilleres y Fernando Lecior, director del diario El Imparcial. Estas fueron informaciones de hoy, 29 de septiembre de 1968.